Sí, déjame primero decir que todo el equipo de Univisión ya se encuentra en el hotel. Estuvimos detenidos por más de dos horas dentro del Palacio de Miraflores. Lo que ocurrió fue que teníamos una entrevista con el líder Nicolás Maduro y después de aproximadamente 17 minutos de entrevista, a él no le gustó las cosas que le estábamos preguntando sobre la falta de democracia en Venezuela, sobre la tortura, los prisioneros políticos, sobre la crisis humanitaria que estaba viviendo y se levantó de la entrevista después de que le mostrara los videos de unos jóvenes comiendo de un camión de basura y inmediatamente después uno de sus ministros, Jorge Rodríguez, vino a decirnos que la entrevista no estaba autorizada y nos confiscaron todo el equipo. No tenemos nada. Se quedaron con las cámaras, se quedaron con todo nuestro equipo. ¿Y el material también? Nos quitaron las tarjetas. Sí, la entrevista la tienen ellos. Nos quitaron todos los celulares. Estoy hablando de otro celular que no es el mío. No tenemos nuestro equipo, no tenemos la entrevista. Y después de eso nos mantuvieron separados durante dos horas y media. En la situación de las flores interrogándose, en mi caso el de la productora María Guzmán, nos metieron en un cuarto de seguridad, apagaron las luces, nos arrancaron los celulares, nos quitaron el backpack, se quedaron con muchas de nuestras cosas personales y acabamos de regresar al hotel. Así que esa es la situación. Gracias. 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 Gracias.